Más bien estudios de factibilidad de los estudios en las regiones para que, como lo explicaba nuestro señor secretario, nuestros estudiantes, ya sean de medio superior o superior, se puedan incorporar al área laboral en los trabajos que ofrece la región. No se puede ser incongruente lo que se estudia con lo que se trabaja en las diferentes regiones. ¡Gracias!